Entre picadas rechiflas Tu nombre tiene el color de las fiestas de febrero La firmeza del quebracho que voltea los hacheros Ay Cacuy hermano mío, no abandones a este pueblo Porque Cacuy hay volverse la historia que está escribiendo Por eso digo Santiago, Santiago yo grito y vuelo Desde el monte con espinas al color de tus misterios Y los pájaros de fuego con mil leyendas al vuelo No le cantan al dolor de los que se han ido lejos Y el violín que sometía hoy retosar de contento Ya no obliga a la boriga a rodillarse de nuevo Porque cantan chacareras que han nacido en el esteco Y les enciende su magia y el alma hasta los puertos Por eso digo Santiago, Santiago yo grito y vuelo Desde el monte con espinas al color de tus misterios ¡Gracias! Algún valió en mi corazón Gracias.